Eugenio Torres dijo que el Teniente Francisco de los Santos, La Soga, es buscado activamente por la policía por lo que debe entregarse para ser investigado en torno a la muerte de dos jóvenes ocurridos en el sector Libertad de Santiago. Le hacemos un llamado al Teniente La Soga por estos medios para que use nuestra persona para entregarse ya de que está siendo activamente buscado por el caso de dos jóvenes muertos de la Avenida Libertad en la ciudad de Santiago. Nosotros como Comisionados de los Derechos Humanos le pedimos por estos medios que evite derramamiento de sangre y evite algunos percances. Nosotros como Derechos Humanos le protegemos su derecho y le protegemos su integridad física. Entendemos que si usted es un hombre que no tiene que ver nada con esos casos que se le acusan, usted debe de dar el frente y presentarse a través del Comité de los Derechos Humanos. Mi número es 809-710-19-6. Estaremos esperando tu llamado. Si tú lo estás viendo o alguien que esté cerca de usted, le estamos haciendo estos llamados por estos medios. Entréguese de una forma de que no haya derramamiento de sangre, ya que como usted entenderá, se le anda buscando por un caso y usted debe de dar la cara. NTN, Pedro Fernández.